Narrar en primera persona es buscar el sentido de la semilla que se lleva adentro. Su silencio antes de germinar es la latencia de las palabras no dichas. Aquello que pasamos por el cuerpo se teje en la memoria y los recuerdos. Estos son atravesados por un río que junta los relatos y recuerdos desde las distintas orillas para retratar el sentimiento que nos permite ver y escuchar o que desde nuestra orilla ignorábamos. Invitamos a personas con perspectivas opuestas o distintas a conocerse a través de cartas escritas y en primera persona. Intercambiaron tres cartas. Solo en la última descubrieron la identidad de sus interlocutores. La universidad de la Universidad de Núselva La Universidad de Barcelona La Universidad de México Pues ellos nunca se imaginan que nos íbamos a salir de allá, no. Ellos se imaginaban que ellos iban a crecer ahí y que iban a crecer para salir a casarse o emprender una nueva vida, pero ya ellos grandes y el uno sembró un limón y el otro sembró el palo de zapote Uy, qué pienso yo bonito tener un recuerdo así un árbol, como el árbol de la vida es un árbol de la vida mis mamitas sabían que andaba uno más que todo mi papito él se hacía era el pendejo pero, pero ya que fue muchas veces esperándolo, no muy afuera de la casa entonces yo me compré pues un arma mi papito sabía porque entonces yo como iba a entrar a la casa y entonces yo di una hacía dos, tres disparos mi papito me decía ¿qué pasó mijo? y yo, ah, pito, que ya me quería entrar para la casa y una gente aquí arriba esperándome bueno, por eso me dijo bueno, bueno, eso me di el abuelo y mi mamita siempre prefería botarme el vicio a botarme el arma o a escondérmela porque ella sabía que uno andaba a guiriado hasta la cima Uy, no, yo sentía que no las cosas materiales porque las cosas materiales pues, muy duro y todo pero yo lo que más sentí era mi familia porque mi viejita me decía mi hijita no se vaya miramos a ver qué hacemos váyase para otro lado pues que no sea por allá tan lejos le dije a mi la única solución es esa pues yo decía que venimos para acá para Medellín, para aquí sí pero bueno solo Dios solo Dios sabe cómo fue cómo fue la salida de allá muy duro nos tocó rodar bastante para uno desprenderse de su familia es muy duro pero bueno gracias a Dios allá tampoco nos fue pues la soledad fue mucha pero de todas maneras teníamos que emprender obvio sí porque uno nunca se quiere ir de donde de donde uno pues nació donde se crió y donde uno se siente cómodo con toda la gente que uno distingue y lo distingue a uno a uno y se puede trobar donde uno lo distingue a conocer otra gente que no sabe usted quién es sí pues todo es incómodo pero normal por la vida y uno le toca a uno que dice no pude venir como en cinco años cinco o ocho años no pude yo no vine por acá porque después de que yo me fui me fui para Las Palmas y ahí fue donde estuve el encierro y ahí me fui para el centro y ahí fue donde pues ya me dije que podía llegar y me dieron que sí pero mucho tiempo fuera por acá no pues qué sentimiento que no quería volver a donde se crió mucha gente que lo distingue a uno y no no poder volver yo también emprendí como otra nueva vida ya yo no quería vivir en Medellín entonces ya me vine por acá y aquí estoy soy una persona que quiere compartir una historia de su vida muy bonita no me levantaron mis padres pero tuve una oportunidad de unos padres tíos muy ejemplares me dieron estudio hasta donde yo quise después tuve mi propia familia en la cual tuve cuatro hijos muy hermosos que Dios me dio y por motivo de la vida me arrebataron uno el cual no sé qué pasó con él soy de un municipio el cual me siento orgullosa de ser de allá el cual también tengo a dos personas que me enseñaron el significado de la vida ya que escribo estas palabras sin saber quién las va a descifrar me despido de ustedes con cariño y espero que entienda mi amor de madre y de amiga soy una persona joven y trabajadora que me siento feliz de la vida que llevo tengo un niño que amo pero vive con la mamá en un rago Antioquia y finalmente vivo con otra mujer somos trabajadores los dos salimos de noche y llegamos de noche el tiempo para compartir es poco pero cada día la amo más y somos felices bueno yo fui criado por mis abuelos y un tío que algún día mi padre antes de morir le dijo a mi tío que se encargara de mí mi mamita pues se encargó de de la crianza si me entiende todo en la casa junto con mi papito pues porque ella era pensionado y mi tío si era el que trabajaba y mi tía pues monetariamente conmigo y mi tío me dio estudio hasta que yo quise pero a mí me gustaba estudiar más bien poco en la casa me decían estudiado trabajado porque vagos no íbamos a mantener era muy niño y no me daban trabajo en ninguna parte en ninguna parte me daban trabajo entonces me tocaba que estudiar cosas así como obligado pero a mí me gustaba estudiar y a los a los 18 años dije me voy para el ejército me fui para el ejército y para que una experiencia de vida muy bacana por allá salí y ya ya mi tío me enseñó pues a trabajar porque ya estaba relacionando por ahí muy malo entonces ya el tío mío me dijo venga que le ha enseñado a manejar le ha enseñado a trabajar y así fue hola ¿cómo estás? aunque no sé quién eres le agradezco la respuesta a mi carta que le mandé le cuento que su historia de vida es similar a la mía tengo una inquietud ¿por qué no te levantaron tus padres? ¿por qué te levantaron tus abuelos? yo también tengo tu misma historia a mí me levantó una tía éramos nueve hermanos y solo a mí no me dio la oportunidad de criarme con ellos el por qué no lo sé también les cuento que tuve un hogar de cuatro hijos me separaron de mi hijo mayor teniendo solo doce años hasta el momento no sé qué pasó con él ya se imaginarán cuál ha sido mi sufrimiento desde ese momento hace veinte años y esperándolo estoy pues como le digo yo mi hijo como era pues él era un niño era un niño de doce años él estudiaba él estudiaba ya en la vereda la chorrera él le gustaba mucho trabajar también pues él salía al pueblo y se ponía le decía niño nos ayuda nos colabora él trabajaba un carrito de esos de rodillos trabajaba con un amiguito allá en Cocornaco pasando mercados de las tiendas a los carros y bueno no pues qué sucedió con él el cierto día yo lo mandé al pueblo o sea en ese entonces estábamos en cosecha de café y yo lo mandé al pueblo porque no podíamos salir entonces ahí eso fue un 19 de septiembre nunca más volvió y nunca más volví y lo volví a ver no yo lo he buscado por todas partes imagínese que me fui a San Luis buscándolo a San Francisco y no para Granada se desapareció del todo ay Dios mío es un hueco terrible un hueco que una una nostalgia demasiado es un uno espera que uno uno cree que no va a terminar uno espera día y noche yo espero yo me acuesto y yo despierto de noche yo siento que como que si él fuera a llegar como si yo estuviera en Cocorna y él estuviera tocándome la puerta y es una nostalgia muy difícil muy dura uy sí bastante dura yo considero a las mamás que apenas se les están pesando que se les han desaparecido los hijos últimamente ay Dios yo siento que es un dolor que uno cree que no lo va a resistir pero Dios es bueno Dios es grande me gustaría saber si tiene hijos o qué lo que pasó con él que si Dios me tiene mi hijo vivo o que me den una respuesta como sea si de pronto alcanzo a ver algo yo también soy campesina vivo en una vereda de guarne me gusta trabajar el jardín y ser creativa yo también vivo acá muy bueno soy solita mis hijos me visitan cada 15 días espero que cuando lea esta nota estemos de acuerdo con nuestra historia de la vida y esperando que cuando nos entrevistemos podamos dialogar y presentarnos personalmente yo vivía con mis abuelos y un tío que también me crió mi mamá se fue de la casa cuando tenía 6 años yo le dije que yo me quedaba con mis abuelos mi padre murió cuando yo tenía 2 años por eso me quedé con mis abuelos y un tío que mi papá pues antes de morir mi papá antes de morir le dijo al tío mío pues que que se cargara de mí pues económicamente y mis abuelos eran los que me cuidaban en el lucho pero siempre he estado en contacto con mi mamá siempre ha sido buena persona siempre me ha colaborado ha estado muy pendiente miento a mi mamá pa qué nunca tengo que siempre mis abuelos me dieron muy buen ejemplo y muy buenas enseñanzas también te cuento una anécdota que cuando estudiaba casi no me gustaba estudiar y casi siempre después del primer descanso me escapaba le decía al celular que estaba sonando el teléfono eran mentiras y él iba a ver si estaba sonando y ahí aprovechaba y me escapaba también me escapaba por la puerta trasera del colegio subía a la reja y saltaba yo era una persona que estaba en la droga andaba con gente que no debía relacionarme pero la droga lo llevan a uno a hacer cosas que uno no debería relacionarse con personas que no son pero hoy en día ya soy una persona adulta que salía de muchas cosas en menos del vicio lo controlo bastante gracias a Dios soy una persona que ya sabe lo que hace antes no pensaba para hacer las cosas sin ni las consecuencias que me iba a traer pero algún día se me acabó la suerte y fui a parar a una cárcel la cual donde sufre el cuerpo la mente y el alma es muy triste pero gracias a Dios somos otra persona de la cual me siento feliz muchas gracias por la respuesta a mi carta me cuentas que eres un niño imperativo pero muy inteligente a la vez que te escapabas del colegio yo también fui una niña loca que me escapé con unas amigas y el castigo fue muy severo le cuento que soy una persona con demasiado dolor por dentro del alma tuve que desplazarme hace muchos años de mi pueblo dejando mis seres queridos como mis padres adoptivos y toda mi familia salí hacia Cartagena huyendo con mis hijos huyendo del conflicto armado pisé Cartagena sentí que allí no resistía el calor pero decía que lo soportaría por amor allí estuvimos un tiempo después en Bogotá allá fue más soportable el frío fue muy difícil perder todo lo trabajado en la vida no nos quedaba nada sino volver a empezar fue muy doloroso saber que mis hermanos todos se habían separado cuando yo perdí mi hijo sentí que la vida que el mundo se me cerraba le cuento que cuando uno va a emprender de nuevo es muy difícil en este momento vivo en Guarne con un nuevo emprendimiento pero ya estoy comprendiendo que la vida es un reto en el cual se debe sortear muchas dificultades bueno en la época pues como les dije que me fui a prestar el servicio militar y antes de irme a prestar el servicio militar jugaba con más de uno todo la esencia me iba a jugar más bien un poquito maluquita me fui a prestar el servicio militar cuando jugaba a fútbol amigos cuando llegué no sé había una guerra que es que estoy aquí no sé para allí que los de allí ya no se podían juntar con los de allí tampoco y yo pues no entiendo si yo jugaba fútbol con usted en microfútbol y amigos desde niños pues no entiendo entonces yo llegué a subir y la gente me refilaba hombro con hombro yo pues no entiendo yo agachaba la cabeza hasta que yo me cansé pues de todo eso y yo dije pues que es lo que está pasando pues si yo no soy de nadie no nada nada bueno me gustaba el vicio porque no el sueño me hubiera ser un futbolista profesional no lo logré pues casi nunca me dieron mucho apoyo en la casa que digamos porque siempre tenía que ser el mejor en el estudio me puse a tirar vicio ya bueno entonces los de aquí los de este ladito de aquí llegaban y nos quitaban que es que lo que nosotros teníamos entonces ya ahí fue donde ya nos dio más rabia a mí y yo dije no pues como así no me tocó nadie ni nada vamos a ver cómo es que nos conseguimos que es que tres fierros en menos de nada y ya decidimos para nole a esa gente y así así estuvimos mucho tiempo nosotros mismos consiguiendo las armas pues para combatir con esta gente de por aquí gente de la escuelita amor al niño y que el corazón de ahí de ahí pues llegó una gente de Aguas Frías yo me crié con usted con aquel cuando de repente ya que es que esta gente tenía que matar a este amigo mío pues como marica si si se crió conmigo siempre hemos estado juntos y iba a llegar a gente de otro lado y que esa es la orden y así era la orden y había que matarlo uno no otros porque eso llamaban era gente de otro lado que no era de por aquí entonces pues eso acababa eso me gustó mucho a mí y yo en ese momento tenía el embarazo una muchacha ya tenía niño y todo y yo le dije no pues vámonos de por acá es que un día llegué yo y me dijeron todos nosotros nos vamos a bañar que de usted prestando la guardia y yo no yo no yo no quiero es que no venga que es que yo le dije que no porque yo no sabía manejar la metralleta entonces ellos me dijeron venga yo le enseñamos me enseñaron y yo ah bueno hágale pues se fueron a bañar mientras ellos se fueron a bañar yo yo he tirado pues el puesto de sentinela y todo y ahí fue donde ellos ya comenzaron a sospechar más de mí que que yo no quería estar con ellos y dije a la pelada que nos abriéramos para mi casa que ella se abriera primero que yo ya no quiso dejarme cuando al otro día por a las 10 de la mañana es que Luis Carlos y Bonorrea porque te fuiste demostraste el pecado que yo no sé qué no viste si no nacerá tu hijo y yo ay joder madre ahora sí bueno en fin tocó que salir con la policía y la fiscalía y ahí de la casa porque esa gente me tenía vigilada apenas yo a esos maravillos llegaban a ir a la casa ellos pensaban que yo ya no estaba pero yo sí estaba ahí todavía y desde eso pues ya ya me fui por acá de San Javier a ir al barrio Las Palmas donde me puse para hacerle caso una gente que hacer una carrera y por una carrera me gané nunca nací de 4 años Llega de Cocorna por 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 el conflicto porque de todas maneras ya mi hija mayor mi hija mayor de las dos niñas a ellas también me la tuvieron retenida la sacaron del colegio se la llevaron se la llevaron y me la retuvieron un buen rato entonces yo ya vi que yo ya no podía no podía seguir yo ya no podía seguir allá porque entonces imagínese usted a mi esposo también lo tuvieron lo tuvieron retenido también unas horas entonces entonces yo dije no yo aquí no puedo perder toda mi familia todos mis seres queridos benditos mis hijos y mi esposo entonces ya decidimos irnos para Cartagena ya ahí en Cartagena fue muy difícil para emprender el calor fue demasiado pero no acostumbrarse yo me enfermé yo me enfermé pero bueno yo todo lo hacía por amor a mis hijos la soledad fue mucha pero de todas maneras teníamos que emprender ¿qué les digo yo? que es un dolor muy grande y y que como que les digo que Dios crea que no tengo que vivir ese dolor porque me tocó rodar mucho para volver a ubicarnos y uff bastante nos tocó rodar bastante pero yo sentí mucha nostalgia demasiada nostalgia yo hacía pero mucho rato no ayuda uff no pues que pienso esos recuerdos que me me devuelve la se me devuelven a la cabeza tantos recuerdos tanto tanto sufrimiento tanto de todo pues para nosotros cambiaron todo cambió todo porque la alegría ya no era ya no era la misma o sea no era no no es la misma porque yo hasta este momento yo la alegría se me perdió y ya no siento alegría no le pide mucho no le pide mucho a Dios y también le pide a las personas todo lo que hicieron que les perdone a Dios todo lo que todo lo que hicieron con nuestros hijos sí no más porque mal con mal no se puede pagar que he comprendido de la guerra que no nos ha dejado sino sólo dolor y lágrimas dolor y lágrimas sí mucho dolor mucho son son muchos años que que uno quisiera devolver hacia atrás que uno que uno para Gracias por ver el video.